How is the population growing, and the money owing, and the baby's crying? Revelan llamada al 911 reportando la desaparición de Naya Rivera. Sin duda alguna el caso de la actriz de Glee ha causado gran consternación en el mundo del espectáculo y en otros ámbitos, pues tras darse a conocer que Naya estaba siendo reportada como desaparecida, sus fans siguen manteniéndose en incertidumbre. A raíz de este suceso salió a la luz un video en el que se puede ver a la estrella de televisión y a su hijo instantes previos a que ocurriera el incidente. Esto mediante unas imágenes que difundió el departamento del sheriff del condado de Ventura. Pero ahora las mismas autoridades dieron a conocer el audio de la llamada que se hizo al 911, en la que se escucha a una mujer reportando a un niño solo en un bote, además de señalar que nadie estaba cerca del menor. Tenemos una emergencia, quiero reportar una persona desaparecida. Encontramos a un pequeño solo en un bote y su madre no aparece por ningún lado. Se escucha en la breve grabación. No, 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 no. No, 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 no. Tras darse a conocer esta llamada, las autoridades dieron a conocer más detalles de la búsqueda. Tenemos seis botes en el agua, tenemos gente en el agua, múltiples equipos de buceo. Estamos buscando del norte a la mitad del lago, lo que es un buen tamaño de área, tratando de encontrar alguna pista o evidencia de su desaparición. Y respecto a lo que les había dicho el hijo de Naya, solo se limitaron a señalar, no, la única cosa que puedo comentar es que él dio suficiente información a los investigadores para llegar a la conclusión de que su madre jamás salió del agua. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.